Hola chicos, soy la Bipa y quiero invitarles a la 12ª edición de Canta Conmigo el Reality Más Música, Cero Drogas Este evento lo hace Academias Famosos y va a estar genial, ¿por qué? Porque pueden participar en escuelas y colegios que tengan algún solista, algún grupo vocal o una banda musical en la cual pueden participar con música inédita, con mensajes, con contenido anti-drogas, anti-bullying, pro vida, por la paz del mundo y tantas cosas maravillosas que podemos escribir, tanto el alumno la letra y el profesor la melodía que están a tiempo y toda la inscripción aquí abajo Ya saben, es tu momento de ubicar